La reprisa, hombre. ¿Por qué? Es que no quiero perderme el nodo porque echan las corridas de San Isidro. No, no, si seguramente llegaremos tarde. ¿Qué vamos a llegar tarde? Será burro. La culpa la tenéis vosotros. Esto no sucede por esperar a Carlos. Siempre nos pasa lo mismo. En su casa no le dejan salir solo ni a... Venga, ya está bien. Eh, ¿qué pasa? ¿Tenéis mucha prisa? Sí, señor. Yo también la tengo y no empujo a nadie. Venga, chicos, sacudiros la pasta. Tres duros cada uno. Toma. Ten mis tres duros. Eh, tú, que la película es solo para mayores. Vosotros no os preocupéis y venid conmigo. Tú, ¿cuántos años tienes? Tiene 18. A ver, el carnet de identidad. ¿Es usted policía para pedir la documentación? Yo cumplo con mi deber. Este no tiene 18 años y la película no es autorizada para menores. ¿Y por qué nos han vendido las entradas? Es que no sabéis leer. En taquilla hay un cartel. Nosotros leemos y trabajamos. Es que no podemos ir al cine. Este debe estar leyendo TVOs. Que os devuelvan el dinero. Bueno, venga, vámonos. Bueno, vosotros marcharos. Luego os contaré la película. Yo entro. Tú entrarás si tienes 18 años. A ver, el carnet de identidad. Vámonos. Venga, déjale ya. Seguro que la película es un rollo. Venga, giros ya. Ay, tío de este. Devuélvanos el dinero. Qué faena. A mí no me eché la culpa. Nada, que no nos dejan entrar. ¿Qué le parece? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo qué sé. Contigo no se puede ir a ninguna parte. No sabes ni hablar. Eres bobo. Tenías que haber contestado enseguida que tienes 18 años. No soy de ti. No soy de esta. Tienías que haber contestado enseguida. No soy de esta. Tienías que haber contestado enseguida desde el norte de la parte. Tenías que haber contestado o encima más. Tienías que haber contestado enseguida muy bien. Muy bien, pues delito.